Nos quieren dar estos equipos de protección personal, mascarillas, que realmente han sido donadas y no tienen la garantía necesaria para los trabajadores. Ese mandil ya estaban distribuyendo en las áreas de hospitalización. Esa es la protección que queremos. Por eso denunciamos ante el pueblo, porque esto no puede seguir pasando por la ineptitud de estos funcionarios. Los trabajadores del sector salud base hospital 2 de Tarapoto esta mañana protestaron en el frontis del MinSA, dando cuenta de las múltiples supuestas irregularidades en las que se estarían dando al interior de dicho nosocomio. La Federación Nacional Unificada de los Trabajadores del Sector Salud también se sumaron a dicho plantón. Wilder de la Cruz Vianueva, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Hospital MinSA, detalló sobre las razones de realizar la protesta en contra de los funcionarios del gobierno regional, quienes estarían realizando una mala gestión durante el estado de emergencia. Lo primero es que damos a conocer de la mala gestión de esta dirección, que no ha contestado y no sabemos, y esperemos que salga en un medio de comunicación que explique, porque a nosotros hemos enviado el documento y no nos han explicado realmente, de qué, cómo contamos, si contamos con medicinas, contamos con la cantidad suficiente de oxígeno, contamos con equipos de protección personal, contamos con los recursos humanos suficientes capacitados, equipos y sumos para enfrentar esta ola que en cualquier momento se va a dar. Así como teníamos anteriormente con el doctor Pérez Cuga, nosotros como gremio sindical también le exigíamos que nos demuestre cuánto tenía. Lo que pasó en la época del doctor Pérez Cuga fue por la falta de oxígeno, y que nosotros también salíamos a las calles, salíamos aquí al frente a decirle al gobernador regional, que teníamos solamente oxígeno para tres meses, el mismo director salía a explicar que decía que teníamos tres meses de oxígeno, pero si la demanda viene, esto colapsa, y sucedió lo que tenía que suceder. Hay muertos, señores, más allá de lo que estamos pidiendo, nuestros aumentos salariales, estamos resguardando y avisando a la población que esto puede suceder, y que esta dirección y estos funcionarios deben demostrar las compras y las adquisiciones para estar preparados y enfrentar a esta nueva ola que va a venir, porque sabemos que las fronteras están abiertas ya. ¿Por qué pedimos la destitución de esta directora? Por las falencias que ha tenido. Y solamente como para decirle, uno primero que ha votado, se está dando el lujo de votar a cuatro trabajadores CAS, con cinco años de experiencia aproximadamente.